Hola, seguimos acá desde los espacios de la Galería de Arte Nacional celebrando la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2022 como invitado de continente África y también con su lema leer descoloniza, estamos acá una jornada de Alba Ciudad 96.3 FM y también el canal hermano Cultura Venezuela, en este momento tengo a dos personajes acá interesantísimos, a mi izquierda Edwin Chávez, curador del Museo de Ciencias y Apoyo Profesional de Diversidad Biológica del MINEC, del Ministerio de Ecosocialismo, y a mi derecha tengo a Reinaldo Landaeta, coordinador general del Sistema Nacional de Museos de Venezuela, bienvenido a estos espacios. Gracias, gracias, muy amable, muy amable. Cuéntame un poquito, primero tú, a mi quiera. Sí, sí, no hay problema. Ajá, para acá, a mi quiera. Cuéntame un poquito cuál es el papel que está jugando ahorita el museo, pues además de formar parte de lo que es la sede de esta 18ª Feria Internacional del Libro. Bueno, fíjate, el Museo de Ciencias Naturales de Caracas, pues ha estado siempre a la vanguardia de lo que es la parte de la formación en todos los niveles, a nivel, por supuesto, de jóvenes y por supuesto del personal que elabora en el museo, tanto el Museo de Ciencias como en el sistema de museo, en lo que es la Fundación Museos Nacionales. En este caso, el Museo de Ciencias presentó unos talleres dirigidos al público infantil, relacionados con lo que es la parte artística, en este caso eran relacionados con talleres de origami, talleres de, por lo menos, asociados a lo que era la temática, que era lo que era las ilustraciones y las pinturas relacionadas con el tema de África, que es el tema base de esta exposición, y en lo que se refiere también a lo que eran las exposiciones y los conversatorios, bueno, tuve la oportunidad de representar al museo en la presentación de diferentes charlas relacionadas con las actividades que estoy desarrollando, que están, por supuesto, orientadas a lo que es el estudio de los fósiles en Venezuela. Específicamente, mi estudio se dirige mucho hacia lo que es la parte del cuaternario venezolano, es decir, esto es un periodo que abarca de los últimos 2.5 millones de años al presente, y bueno, la fauna, que es lo que yo, por lo menos, mi objeto de estudio, que se extinguió hace unos 13.000, 12.000, 11.000 años, por lo menos, se refieren a grandes megamamíferos como los que podemos ver en este libro, que se titula Los Megamamíferos de Venezuela, la megafauna del Pleistoceno del sur del estado de Cogedes. Este fue un trabajo que, bueno, contó con el apoyo de diferentes instituciones, de la Fundación Blasaya y Ciencias Naturales, contó con el apoyo de la Universidad Central, del Instituto de Investigaciones Científicas, entre otras instituciones, y por supuesto la publicación fue gracias al trabajo conjunto del Museo de Ciencias con Amalivaca Editorial, Editorial Amalivaca o Amalivaca Ediciones, de la mano de Fundambiente y, por supuesto, del Ministerio Popular para el Corfetilismo, con la colaboración, por supuesto, del Ministro Josué Lorca, y también con su presidente, el presidente de Fundambiente, el señor Jesús Méndez. Entonces, bueno, este trabajo está orientado a una región llamada Sanja de Lira, donde en lo que vienen siendo los afluentes, en la orilla de los afluentes del río Portuguesa, se han, digamos, obtenido, han aflorado restos fósiles de diferentes animales, que por el arrastre del río, pues, lo ha expuesto. Entonces, es bien interesante porque se han encontrado animales tan grandes como elefantes, entre ellos presosos gigantes, parientes mismos de los elefantes que son los mastodontes, armadillos gigantes que parecen del tamaño como de un vehículo, ¿no? Así como un vehículo pequeño, un Volkswagen, y otros animales, en este caso animales con pezuñas, que eran solamente originarios de Sudamérica. Entonces, claro, el interés ahora por el tema del cambio climático que ha tenido tanto en boga, es precisamente eso, qué cambios hicieron que esta fauna desapareciera completamente, y que ahora tengamos, claro, la diversidad que, encima de todo, debemos también proteger, porque nosotros también somos un, vamos a decir, un generador de efectos ambientales, ambientales, el efecto antrópico, obviamente dicho, el efecto del hombre sobre lo que es el entorno, el entorno natural, entonces debemos cuidar eso para evitar la extinción de las especies que tenemos ahora que tenemos. Y bueno, todo esto ha sido también enmarcado, no solamente en la producción de libros, sino también lo que son los talleres de formación, como les agradecemos, para el público en general, en este caso, podemos adultos de 18 años en adelante, y esto ha sido también con la, vamos a decir, con la articulación del Sistema Nacional de Museos, en el cual yo he podido participar, no he sido solamente yo, han sido diferentes, por supuesto, profesionales, estamos hablando de talleres de fotografía, dirigidos mayormente a la parte museográfica. En mi caso, yo estoy hablando ahorita, estamos ofreciendo un taller de paleoarte, que viene siendo algo así como la reconstrucción de los organismos pretéritos, los organismos fósiles. En este caso, este libro, como ustedes pueden ver, tienen ilustraciones, ¿no? Estas ilustraciones son de mi autoría, y esto es el, vamos a decir, el tema fundamental de este taller, que lo estamos ofreciendo durante toda la semana, hasta el final de la Filbeng, y unos días después. Este taller se pueden inscribir online, pueden visitar arroba Sistema Nacional de Museos, todo pegado, ¿no? Lo que es la dirección en Instagram, para poder ver toda la información referente a lo que va a ser el taller que se da vía online. Lo interesante es, lo que estamos hablando es la forma en que esa información tan valiosa que tiene el material fósil, es utilizada como referencia, aunado a la biología y a la anatomía comparada a otras disciplinas, para generar una imagen que sea también divulgativa, y que por supuesto nos debe entender mejor cómo era esa fauna. Con nosotros lo que encontramos es un resto muy particular, algo muy sucinto, pero entonces gracias a ese arte tú puedes hacer una mejor interpretación y utilizarlo para divulgarlo. O sea, ¿a quién divulgas esta información? A los niños, a los jóvenes que consumen muchísimo la información sobre los animales prehistóricos, y por supuesto también al público en general, investigadores que estén interesados en conocer esta información, y que también la imagen, por supuesto, ayuda a entender mejor toda esta información. Pero bueno, yo ahorita ya por lo menos termino esta parte, y bueno, le doy la palabra al profesor Landaita, que bueno, tiene mucho que decir sobre el sistema. Sí, Reinaldo, bienvenido a estos espacios nuevamente. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito cuál es el papel que también de parte de los museos juega, pues todo lo que ha venido esta, ha sido mejor dicho, esta Feria Internacional del Libro de Venezuela acá, en una sede del museo. Tengo la sede, la Galería de Arte Nacional. Primera vez. Primera vez. Bueno, los museos son instituciones que debemos defender. Los museos son parte importante de la divulgación cultural, científica y humanista de una nación, de un país y de la humanidad. Son instituciones que resguardan y protegen y educan sobre todos estos elementos que son esenciales para la sociedad, para el ser humano. Nosotros trabajamos, prestamos nuestro servicio para el Sistema Nacional del Museo, que es un ente, un órgano integrador de las políticas culturales del Estado y de las políticas vinculadas a los museos, de los museos, pues, de toda Venezuela. Bien, hay, por supuesto, diversos proyectos que nosotros estamos trabajando, como, por ejemplo, la actualización del Directorio Nacional del Museo, está actualizándose, pues, por ponerte un ejemplo, hace seis años habían 214 museos, ya vamos por 314 museos de diversas tipologías, ¿ves? Y esto, pues, sencillamente hay que actualizarlo para que se divulgue. Porque Venezuela, pues, es portadora de instituciones, creadora de instituciones que protegen, que resguardan el patrimonio cultural, científico y humanístico del país. También, por supuesto, aparte del Directorio del Museo, tenemos el Programa de Formación en Museología, que presta apoyo a las instituciones en áreas fundamentales de la museología, llámese museografía, montaje, investigación, curaduría, administración, educación, y, por supuesto, todas las áreas elementales y estratégicas que hacen que un museo funcione o cumpla su función, por decirlo de alguna manera. Y, por supuesto, tiene un área complementaria de apoyo y formación a otras áreas que son vinculantes a la museología con la ciencia. Chévere, cuéntame un poquito también con respecto a lo que, bueno, ya mencionábamos que es primera vez que esta es la sede de la Feria Internacional del Libro. ¿Qué representa esto que sea sede, pues, para esta Fundación Museo Nacional? Bueno, es maravilloso que estos espacios se abran a todo el quehacer cultural de la nación. Y no solamente, pues, esto es un evento público, sino que, por supuesto, esté abierto a todo nivel, que la gente conozca que aquí está la Galería de Arte Nacional, que resguarda una de las, o es la pinacoteca más importante que tiene el país, pues, aquí se resguarda, pues, nuestro arte republicano, nuestro arte independentista y nuestras vanguardias están acá. Y yo creo que esto, pues, tiene que ser del conocimiento público. A los fines de que, bueno, que sea, por los siglos de los siglos, preservado y divulgado el orgullo de nuestra nación, de nuestro país como gentilicio, lo que esta institución, la Galería de Arte Nacional y todo nuestro museo resguarda. Desde Ramón Páez, Carmelo Fernández, pues, hasta los más artistas actuales vanguardistas de la época, pasando por Antonio Herrera Toro, Arturo Michelena, Cristóbal Rojas, Martín Tobari Tobar, Tito Salas, y, bueno, nuestro círculo de bellas artes, que fueron aquellos artistas que se rebelaron contra el academicismo. Y, bueno, pues, lo que se llamó en sí en los talleres de aire libre, o, mejor dicho, el círculo de bellas artes, que es toda nuestra escuela paisajística, única en el mundo, diría yo, entre otras cosas maravillosas que tenemos. Edwin, ¿qué nos comenta? Bueno, igualmente, yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor Reinaldo, creo que estos espacios deben ser, por supuesto, utilizados para este tipo de eventos, para este tipo de actividades, y, por supuesto, esto sirva también como un enlace para atraer al público y también a que conozca más las justificaciones que vengo a la GAM, vengo a la Filven, y así mismo vengo a visitar todas las exposiciones que en ella están. Excelente. Los museos deben ser lugares de encuentro, no solamente para que tú vengas a disfrutar el arte venezolano en toda su máxima expresión, sino que disfrutes un café, que disfrutes estos espacios tan bonitos, frescos, agradables, grandes, y, por supuesto, te recrees inteligentemente aprendiendo sobre la pintura venezolana. Bueno, ya para hacer algo que tenemos que ir. Por supuesto. ¿En qué parte conseguimos esta presentación? Bueno, chévere. Miren, este libro lo pueden conseguir, por supuesto, en la editorial Amalivaca. Ok, tenemos que Fundambiente tiene la librería en la planta baja de lo que es la Torre Ministerial del Minec, eso, por supuesto, en la Zacaraca, y también lo pueden conseguir, también va a estar libre acceso online. Los invito a que busquen, por supuesto, lo que son las redes sociales de Fundambiente y Editorial Amalivaca, para que puedan tener la información y sepan los enlaces de descarga del material. Muchísimas gracias a Edwin Chávez, curador del Museo de Ciencias y Apoyo Profesional del Diversidad Biológica de Minec, y a Reinaldo Landayeta, coordinador general del Sistema Nacional del Museo de Venezuela. Agradecido. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera también decir unas cositas, unas palabras. Quiero de verdad agradecer a todas las personas responsables de esta entrevista, y por supuesto al profesor Reinaldo por estar aquí, que, bueno, fue una cuestión de momento, pero gracias por su presencia, porque qué mejor para hablar del Sistema Nacional del Museo que su director. Y así mismo quiero agradecer todo el trabajo que han hecho Carla Páez, Semida Meisla Mosas, Esmir Soto y Deilín Valero, que han sido un equipo, bueno, pie de batalla con todo el trabajo que se ha hecho en Sistema Nacional del Museo. Gracias y buenas noches. Bueno, ya con esta entrevista a Edwin Chávez y Reinaldo Landayeta, hemos culminado por el momento esta transmisión especial desde el Canal Cultura Venezuela y al Bacidad 96.3 FM, esta servidora desde estos espacios de la Galería de Arte Nacional, celebrando la 18ª Feria Internacional de Venezuela. Se despide, hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.